Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que tatura más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dime, no, dímelo cómo quiere, Tatura Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura La peli Monitex, ese tono que se prende a Becky De vez que me pongo triple X Porque las heridas son las del pique Quiere comisarme, hágame el pique Cuida, porque te lo hacen mover Cuida, las mujeres tienen poder Cuida, cuida Abre su peligro, baila conmigo sin cita Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, el toque, el toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tienes el toque, la tura, 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 tura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Taba, no te saca lentura Nadie me dejó, yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuida, porque te vas a envolver Cuida, las mujeres tienen poder Cuida, perreo sin filtro Si cuando tu llegas baby la temazas